Y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva que dirige Emilio López Berenguer continúa ofreciendo alternativas para el disfrute tanto de vecinos como de visitantes. De este modo, mañana sábado 15 de junio se celebrará la tercera edición de la Feria del Caballo, una iniciativa que va a contar con concursos y distintas exhibiciones. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva que dirige Emilio López ha organizado la tercera Feria del Caballo, un evento que se celebrará este sábado 15 de junio en la Playa de la Noria. Las actividades darán comienzo a las 6 y media de la tarde con el desfile de caballos participantes a lo largo de las calles de Sabinillas. A continuación se realizarán diferentes pruebas y concursos, tales como concurso de garrocha, prueba de cintas, carrera en la playa y distintas actividades para el disfrute de los asistentes.